Así es como se cruza la frontera hacia el Paso Texas desde Ciudad Juárez, vean, aduana, Ciudad Juárez, aquí está el letrero, autos van de frente y camiones van hacia la derecha. Miramos a la derecha, ahorita está tranquilo, vean, aquí ya me pusieron un radar, me pusieron luz verde, a veces te revisan en luz roja y te pasan a rampa, te descargan, te checan, ahorita ya me pusieron verde, así que en teoría no tendría yo que tener mayor problema, hay que hacer la respectiva línea, de esto no te vas a librar. Por eso está tranqui, nada más son cuatro camiones que estamos cruzando, es sábado una de la tarde. Así es el cruce fronterizo de Ciudad Juárez hacia el Paso. En un camión, en un trailer. Aquí están los de la Guardia Nacional. Y esta es la bien llamada o mal llamada muro fronterizo. Está demasiado relax, ¿no? Para cruzar. ¡Ay, Razak! Saludos, loco. Si se acuerdan me pusieron luz verde ese rato, entonces no tengo que, no tengo que pasar como tal. Pero, solo está abierta esta línea. Y dice, close it, close it, close it, cerrado. Y de este lado está abierto nomás. De este lado nomás está abierto. Y dice, vale. ¿Ven que dice acá? Paré hasta que el siguiente vehículo, paré hasta que el siguiente vehículo salga. O sea que te tienes que atener hasta que salga el otro carro. Paré hasta que el siguiente vehículo salga. entonces yo aquí me quedo y hasta que el otro carro salga que me fallo pasando era así que hay que esperar que el carro de enfrente salga si me pego puede haber problemas vamos acercándonos estamos manejando una transmisión de 18 velocidades y con full aquí está el freno de motor para no escandalizar mucho y aquí está este oficial como soy un vehículo de carga y como dicen por ahí ya saben que vienes ya saben que es lo que llevas ya saben que es lo que traes prácticamente nada más entregas documentos y te van a decir si todo estaba bien desde un principio adelante si encuentran algo anormal desde un principio o que no tengan identificado tu camión y tu carga desde un principio te van a tener desde la aduana de México te van a empezar a poner trabas mira aquí cambió la luz aquí me pusieron luz, luz roja por lo tanto si o si tengo que pararme aquí adelante en esta última inspección si ahora tiene luz verde no ocupo pararme nada más llegar y pasar como si nada pero aquí se ocupo pararme que esto más que nada es como una mezcla entre báscula y rayos x aquí van a pesar la carga que traigo para tener un registro de mi entrada al país 51 toneladas es todo lo que traigo estoy fuera de la norma pero traigo como que un permiso especial ¿no? para poder circular en doble remolque aquí del lado americano y listo ya estamos del lado americano hola mis amigos what's up what's up my friends vaya re